Antes habías dicho de que habías hecho un experimento en Amazon, ¿qué tal te salió el experimento ese? El experimento en Amazon funcionó muy bien porque al final mi objetivo era aprender, aprendí un montón, incluso al final tuve que mandar a mi madre a enviar todos los paquetes a correos porque en ese momento no tenía ni agencia de transportes, ni tenía nada, funcionó muy bien. Luego, por ejemplo, un experimento que funcionó mal, o sea, que no funcionó, fue, intenté hacer uno en LinkedIn porque nosotros cuando empezamos con todo el tema de Naitus queríamos hacer diseños de marcas registradas, por lo tanto esto es ilegal, entonces dije, bueno, pues a ver de qué manera puedo llegar a HBO, a Disney, a alguna persona que tenga el control o que me puedan poner en contacto con este tipo de gente que tomen estas decisiones. Y por ejemplo, tú te puedes crear una cuenta premium de LinkedIn para poder mandar 30 mensajes de forma gratuita porque tienes 30 días gratis y empecé a enviar mensajes y la gente, solo me contestó una persona, me dijo que sí, que me ayudaba, le contesté un segundo email, eso un segundo mensaje por LinkedIn y jamás me contestó, mandamos un burofax a la oficina de Disney en España y jamás nos contestaron. Bueno, estas cosas también se aprenden, no todo sale bien. Y una cosa, ¿tú conoces a Dan Da Silva? No. Entonces, ¿de dónde cogiste la idea de hacer una...? Porque yo también empecé haciendo una página, un e-commerce con Shopify y lo quité a cabo de dos o tres meses igual que tú porque dije, tengo que aprender marketing, tengo que aprender marketing porque si no nadie va a visitar esto. Y la opción era utilizar Facebook Ads para promocionar esa tienda online. Y nunca lo hice porque Facebook Ads es un método caro de promocionar tus cosas. Bueno, no creo que sea caro, ¿eh? O sea, me refiero yo ahí, tengo un poco una opinión distinta porque al final probando, 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 probando y habiéndote dado de hostias un montón de veces contra la herramienta, consigues precios súper baratos, consigues clics súper baratos, consigues conversiones súper baratas. Pero al final todo esto es un proceso de aprendizaje, al principio no te sale rentable. Entonces, para poder hacerlo rentable necesitas ese dinero detrás para poder hacer todas estas pruebas, para poder hacer todos estos experimentos. Por esto es lo que comentaba antes. Entonces, pues bueno, necesitas incluso formaciones, necesitas cursos, necesitas perder todo este tiempo en leer, en ver, en ver vídeos, en cualquier tipo de cosas. Y al final, por mucho que veas, por mucho que leas, por mucho tienes que aplicarlo, que es lo que hablábamos un poco antes también. Entonces, hasta que no lo aplicas, pues la primera vez que lo aplicas no va a salir bien. La segunda tampoco, la tercera tampoco. Pero igual la décima ya empiezas a ver resultados. Igual, hasta la 20 no consigues que sea rentable. Pero necesitas un bagaje económico, necesitas algo para poder probar todo este tipo de cosas. Entonces, por eso digo que es muy, muy, muy difícil. Ya, emprender sin dinero. Correcto. ¿Cuánto te sale el CPL? El coste por... El coste por... Por ejemplo, en Streamluch está saliendo a menos de un dólar. Pero, ¿estáis utilizando Facebook Ads? Sí, o sea, estamos utilizando Instagram Stories, que al final también se hace a través de Facebook Ads. Ya. No, a mí el CPL me dio alguna vez tres y pico y digo, esto es una barbaridad por un... Bueno, también, también depende, es un poco también, lo comentaba en el directo de la semana pasada que hice en mi cuenta de Instagram, que de vez en cuando voy haciendo directos por ahí, igual mañana hago uno o cualquier cosa. Sí, yo debería haber transmitido esto por Instagram también. No, 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 no sé por qué. Nada, es un poco, es un poco también, depende, o sea, es caro o barato, depende del margen que tú tengas. Porque si tú tienes un margen de 50 euros y te sale un CPL a 3 euros, coño, tienes 47 euros de beneficio. O sea, es la bomba. Pero si tú tienes un margen de un producto de 10 euros y tienes un margen de 5 y te estás comiendo 3 o te estás comiendo 4 en conseguir el lead, pues no tienes margen suficiente para poder ejecutar, tienes que mejorar esa estrategia. Porque incluso hay muchas veces que me pasa, hay mucha gente que no mide todo esto bien, porque al final medir todo esto requiere un montón de tiempo, de conocimientos, de herramientas, que incluso algunas son caras. Lo mismo un CPL de 3 euros te está saliendo mucho más rentable que un CPL de 1 euro. Porque al final si el de 3 euros te saca un ticket medio de 90 y el de CPL de 1 euro te saca un ticket medio de 3, entonces, bueno, al final, por instinto lo que hubiésemos hecho hubiese sido apagar la campaña de 3 euros, porque coño, me está, me está, está siendo 3 veces más grande que la otra. Pero realmente ahí detrás hay mucho más. Detrás hay, por ejemplo, en nuestro caso en Streamluts, la calidad de esos leads viene dado porque, por el número, por lo grande que sea el streamer, por los seguidores que tenga, por lo que facture, incluso por si completa una colección. Porque si tú estás haciendo una campaña que el CPL te sale, vamos a poner un caso exageradísimo, a 20 céntimos, pero ninguno de ellos, completa colección, es que sí, la gente se registra porque serán más óptimos a registrarse, porque serán más óptimos a probar las cosas, pero realmente no es tu público objetivo, porque no están creando lo que tú estás haciendo. Entonces, creo que esto también, hay muchísima gente, pero muchísima gente, cada vez lo veo más en Instagram, cada vez me pongo más enfermo porque la gente explica cosas que realmente no son verdad, explica cosas creyéndoselas ellos mismos, pero que realmente no son verdad. El otro día tuve, no una discusión, sino con, vi un vídeo en YouTube de una persona que seguía, vi que era completamente mentira lo que decía, se lo dije por privado porque me refiero, creo que yo también tuve, mira, esto lo voy a contar, creo que alguna vez lo he contado, pero mira, no se me había ocurrido antes, yo la primera vez que lancé un post de SEO en mi blog, era todo mentira, porque yo había hecho, o sea, no que yo, yo no sabía que era mentira, evidentemente, si no, no lo hubiese escrito, pero yo me pensaba que estaba haciendo una cosa que estaba bien y la primera vez que se lo pasé a un referente del sector que me contestó, me dijo, tío, esto no es verdad, páralo, bórralo, mira, esto no es verdad por esto, por esto, por esto, y le dije, tío, muchísimas gracias por ayudarme, muchísimas gracias porque yo estaba en cerrar, aunque esto era verdad, que yo había hecho una cosa maravillosa cuando realmente no era así, entonces hasta que alguien no te lo dice, no aprendes, y entonces, pues en este caso fue lo mismo y le dije, y le dije con toda mi buena intención de ayudar, le dije, mira, esto no es verdad, por esto, aquí te has equivocado, esto, 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 y me dijo, tío, muchas gracias, y le dije, bueno, pero ten en cuenta que lo que estás haciendo, porque al final hay gente con muchos seguidores que no tienen idea, y le dije, tío, ten en cuenta que tú ahora mismo, si ese vídeo tiene mil visualizaciones, estás engañado a mil personas, a lo mejor no las estás engañando a propósito porque no lo sabías, pero una vez lo sabes, que no está de más pedir perdón, reconocer que te has equivocado, porque al final esas mil personas van a saber que lo que han visto no era verdad, esas mil personas, o las que sean, o diez, o una, es que da igual, van a poder ver, tío, y encima te estoy diciendo, te estoy dando una ayuda por si quieres hacerlo bien, y creas otra vez el vídeo y dices, mira, lo que hice, esto estaba mal por esto, por esto, por esto, ahora lo he rectificado, y ahora sí que está bien, y ahora lo cuento, y ahora está bien, pero si tú vas a seguir encerrado en que lo que tú dices, pues es cierto, pues yo ya no te voy a ayudar más, ¿sabes? O sea, me refiero, y el problema es que luego lo comentaba con otra gente y le decía, mira, es que, le digo, mira, ¿has visto este vídeo? Sí. Le digo, pues es que mira, esto está mal por esto, por esto, por esto, por esto, y le digo, tío, pues muchas gracias porque yo también me lo había creído. Entonces, creo que hay un montón de gente que incluso yo me puedo equivocar, que todo el mundo no es perfecto, que yo puedo contar una cosa y que venga otra y me diga, oye, pues mira, yo lo que tú has hecho, creo que no es correcto por esto, por esto, por esto, si me da argumentos y veo que es normal, joder, que todo el mundo nos equivocamos, que yo también he tenido errores así, como el que te he comentado, incluso muchísimos más, pero hay que tener cuidado con lo que se dice públicamente, porque al final, pues tienes un poco de influencia en los demás e incluso a ti mismo, o sea, es que tú mismo te estás engañando pensando que lo que tú has hecho funciona cuando realmente te he dado las herramientas y las cosas necesarias para ver que no es así. Vale. ¿Puedes dar el ejemplo concreto? Es que no quiero decir quién lo ha hecho mal públicamente, pero, o sea, me refiero porque no creo que sea, o sea, por eso mi primera vía es por privado, es decir, yo luego te lo puedo decir a ti sin ningún problema, pero mi primera vida, o sea, mi primera vía es ayudar, es intentar que lo corrija y si no, yo ya no voy a seguir por ahí, yo ya no voy a seguir perdiendo mi tiempo, que encima te lo estoy dando de forma gratuita para intentar ayudarte, porque a mí me han ayudado mucha gente, por eso mi canal de YouTube, por eso intento compartir el máximo conocimiento dentro de mi tiempo posible, porque siento que tengo que devolver toda esa gente que me ha ayudado, todos esos blogs que me han ayudado, lo tengo que devolver de alguna manera, entonces, pues bueno, yo lo intenté, entonces creo que no está bien hablar mal de nadie o públicamente, entonces creo que no sería tampoco bueno. También creo que siento algo de responsabilidad porque si no lo hago público, pues a la gente le van a seguir, la gente que lo vaya a seguir viendo y no se dé cuenta de este tipo de errores o que no tenga estos conocimientos, pues realmente va a seguir equivocada en ese tipo de cosas, pero bueno, yo lo he intentado, he intentado hacerlo de la manera más, creo que elegante o mejor posible, o que más a lo que yo creo, pues era la mejor forma, no ha tenido los resultados que esperaba, pues bueno, tampoco vamos a darle más leña al fuego. Cualquier persona que me pregunte acerca de ese vídeo, cualquier persona que me pregunte acerca de esa persona, pues yo tendré mi opinión y hasta que no me demuestre lo contrario, pues la seguiré diciendo, no públicamente, pero personalmente a quien quiera. Vale, entonces la idea de hacer la empresa de productos personalizados, ¿de dónde la sacaste? ¿Surgió de modo tu propio o viste a alguien haciéndolo? No, no, surgió, como he contado antes, al final yo creo que prácticamente cualquier idea ha surgido en base a una secuencia lógica, empezamos con las zapatillas, vimos que no era tal, vimos que había un hueco en el mercado y a partir de ahí nos metimos, vimos que había un tipo de tiendas como Mr. Wonderful y otro tipo de tiendas que te permitían hacer desde una unidad pero con un editor y toda esa gente que no sabe utilizar ese editor, toda esa gente que no tiene esa capacidad de diseño, como yo, toda esa gente que le pones Photoshop y parece que lo hagamos con los ojos cerrados de lo mal que queda luego, a toda esa gente a quien le ayuda, pues vimos esa oportunidad de mercado. Lo mismo con Streamlux, al final fue un proceso de que al final yo creo que las ideas no son más que ideas y al final lo que tendrías que centrar es en, ¿realmente existe ese problema que tú pensabas que había? Sí, realmente la solución que tú estés aportando, por ejemplo, en el caso de Dueli, es viable, la está aceptando el mercado porque igual a un mismo problema se le puede solucionar las formas de mil formas distintas y no tiene por qué ser la primera a la solución ideal. Sin esto un poco lo aprendes con la experiencia, lo aprendes de crear ese MVP, lo aprendes de hablar con los clientes, lo aprendes de crear todo esto y bueno, pues al final creo que cualquier proyecto, cualquier idea, pues tiene ese proceso de aprendizaje y que al final va puliendo un poco la solución, porque al final al principio es muy complicado acertar a la primera.